bueno vamos a partir con este taller la verdad es que se van a dar cuenta con el tiempo mientras va pasando el rato que este taller mi idea por lo menos es entregarle un valor como bien dice el nombre de la charla un valor diferente a lo mejor a lo que están acostumbrados a escuchar o lo que han visto los otros talleres entiendo que todo el modelo canvas y todas esas cosas que te muestran como ser como ser parte de una red ya lo han visto y lo han vivido y lo han profundizado por lo cual yo me agarré de esto para hacer algo completamente diferente les quiero ahora mostrar cinco secretos que son son parte de un libro que a mí me gusta mucho un libro que se llama the go giver para el que lo quiera buscar el que lee inglés porque tiene un inglés un poco más un poco difícil vamos a hablar de cinco secretos que son los que les voy a presentar hoy día y yo creo que eso es lo que me gustaría que quede como como delegado de esta de esta charla el primer valor el primer gran secreto es que las cosas el verdadero valor que tiene una cosa tiene que ver con que lo que yo entrego tiene que generar más de lo que yo recibo yo creo que este es una es un gran ejemplo el libro cuenta un caso de un restaurante que uno dice porque a ese restaurante va increíble y a todo lo que está alrededor no le va tan bien y el libro plantea en ese caso pues como que entrevistan al dueño no de ese restaurante pero un restaurante similar en eeuu y él dice yo compro lo suficientemente poco para que el que me viene a comprar cuando se va para la casa dice hice un buen negocio comiendo en este lugar es decir recibí más de lo que pagué por y ese yo creo que es el primer gran secreto de un éxito de un negocio exitoso cuando te sentís bien tú cuando imagínate contratas a un consultor en el caso mío que me contratan como consultoría si el gallo piensa que cada mes está desembolsando plata y esa plata le cuesta más de lo que va recibiendo esa consultoría no tiene mucha posibilidad de éxito de largo plazo o si uno como empleado está generando muy poco para el negocio también como su su hora debiese si está bien administrado ese negocio su horas pueden estar relativamente limitada en de 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 éxito en en ese negocio entonces creo que el primer gran secreto es dar más de lo que uno recibe en sus proyectos empresariales ok después el segundo gran secreto que quería compartir con ustedes es que lo que uno recibe en términos de monetización va a estar determinado específicamente por la cantidad de gente que uno puede servir y lo bien que uno lo sirve es decir voy a poner un ejemplo perdón el autorreferente pero mi señora mi señora es psicopedagoga entonces a cuántos pacientes o alumnos podía atender por vez uno entonces aunque maximice su valor aunque les cobren 60 lucas la consulta 80 lucas la consulta el máximo potencial que tiene ese negocio de recibir remuneración son 60 80 lucas a la sesión entonces el segundo gran secreto es cómo hago para poder expandir ese valor en la mayor cantidad de gente en la menor cantidad de tiempo posible entonces el libro trae un ejemplo parecido de una persona que era muy buena como profesora y tenía métodos muy innovadores pero estaba limitada porque atender a los 20 alumnos que tenían su sala entonces llegó un día un co apoderado tenía un software y se acerca a este dueño de compañía de software y le dice abito qué pasa si yo te entrego toda todo mi know-how que tengo hoy día de cómo tener clases exitosas y tú lo transformas en un software que podamos vendérselo a más colegios bueno cuento corto este software hoy día vale millones y millones de dólares y ella sigue haciendo lo que mejor sabe hacer es impactar es impactar a los niños y realmente darles educación de calidad pero hoy no está limitada a las 20 personas sino que está ilimitada a todos los que son capaces de poder comprar este software que probablemente pierde ciertos niveles de calidad porque no está en presencial uno a uno o uno a 20 sino que es uno a un millón pero lo que baja la calidad de lo que entrega versus lo que aumenta la cantidad de gente que puede impactar es tanto mayor que su negocio se hace multimillonario entonces el segundo gran secreto es cómo podemos impactar a la mayor cantidad de gente posible bajando lo menos posible la calidad del servicio del producto que estamos entregando ok entonces repito el primer punto que dijimos antes es cómo hago que lo que yo vendo tenga mayor valor que el precio que yo cobro y el punto 2 es cómo hago que esto mismo pueda multiplicarse a la mayor cantidad de gente o empresas posibles en un mismo momento ok punto 3 este punto también es muy importante y esto tiene como bien determinado por cómo eres capaz de poner el interés del otro no me refiero a capital interés sino que cómo pones lo que el otro necesita primero antes de lo que tú quieres generar primero es decir si un doctor uno lo ve que está mirando la billetera o que está mirando la calculadora antes de poder como ver efectivamente lo que el otro necesita el servicio que uno está prestando se nota que tiene un interés detrás que no es un interés genuino cuando uno es capaz de poner primero lo que el otro necesita en verdad en verdad cuando tú vayas a atender a un cliente y tú tenés un software y en vez de decirle oye te vengo a vender este software vale 500 lucas al mes y te va a hacer súper bien uno va primero donde el cliente le digo oye yo tengo una empresa software yo veo que tú estás y no tengo idea tenés una empresa de recursos humanos ¿cómo te puedo ayudar? y uno en vez de estar pensando cómo le quiero vender lo que quiero vender realmente está escuchando lo que el otro quiere escuchar o lo que el otro quiere decir y uno finalmente analiza lo que está haciendo en base a lo que el otro necesita vas a ganar mucho más que tratando de meter primero lo que tú quieres meter antes de recibir lo que tú quieres recibir te voy a poner un ejemplo concreto mi señora quería comprar un producto muy caro ya cuando estábamos en Israel esto no sé si en Chile pasaría pero en Israel es más frecuente de lo que uno quiere de lo que uno cree ella que no me acuerdo qué era imagínate como una Thermomix o algo así pero era un producto muy muy caro estoy hablando de miles y miles de dólares gracias a Dios no se lo compró y llegó donde la vendedora y le dice oye mira lo que pasa es que yo tengo una de estas en mi casa pero quiero cambiarla por esta que tú vendes porque me parece que que la mía ya está fallando y la tuya es espectacular y la encuentro increíble y todo y la vendedora le dijo pero por qué voy a gastar esa cantidad de plata le dice tráeme la tuya antigua yo la voy a revisar voy a ver si le puedo hacer un update como una especie de mejora para que quede parecida a las que yo vendo y te voy a ahorrar como 3.500 dólares le dijo mi señora obviamente hizo eso gracias a Dios pero la relación que generó mi señora con esa vendedora es impresionante o sea mañana cuando la tipa vaya y le ofrezca otra Thermomix de un millón de pesos y le va a decir esta cita la tenés que comprar mi señora no lo va a dudar porque efectivamente ella fue capaz de ponerse en el lugar de mi señora para lo mejor de mi señora ¿entienden lo que digo? yo creo que ese switch es un switch maravilloso que debiésemos ser capaces de hacer y no pensar que por eso uno va a perder venta o que no por eso el uno más uno no te va a dar dos ahí puse también una frase en inglés que no lo quiero leer completo creo que que tiene que ver con lo que hemos estado hablando hasta ahora dice una red de gente que te conoce que te quiere y que confía en ti puede ser que a veces en el fondo cuando uno pone el interés del otro primero va generando una red de una red de apoyo y una red de valor que es mucho mayor que lo que uno recibe cuando uno se pone a uno primero y eso es lo más potente que uno puede generar en la vida el punto cuatro es algo que yo les puedo decir con ciencia cierta porque con estos pocos meses que llevo fuera de Chile me ha pasado sí o sí perdón me faltó algo del punto tres del punto tres hay algo que a mí me parece que es fundamental cuando uno se pone cuando uno es capaz de poner los intereses del otro antes que el propio ¿qué es lo que genera en el otro? genera que el otro se transforma en un follower en un real follower es una persona que de todas maneras quiere que a ti te vaya bien el autor de este libro dice que está muy en contra de un postulado que nosotros estamos muy estamos muy acostumbrados lo tenemos muy metido en nuestro ADN que es el win-win no sé si han escuchado hablar del win-win oye tengo un negocio espectacular es win-win ganas tú y gano yo ¿sí? esa es la forma como estamos acostumbrados a vivir él dice no eso no está bien tú tienes que pensar en el win-win del otro cuando tú piensas en el win-win del otro te va a llegar un win-win de vuelta pero no lo metas en la juguera déjalo ahí tú hiciste el win y ahí vemos pero no piensas en qué estoy recibiendo yo de vuelta cuando estoy entregando piensa en dar por dar es efectivamente lo que estoy entregando hoy día lo mejor que puedo dar y olvídate del resto no hagas matemáticas las matemáticas vienen solos quizás es muy purista lo que estoy diciendo y a lo mejor el negocio es medio difícil que esto se vaya al extremo pero inténtenlo a veces no siempre porque obviamente es muy difícil que esto como uno igual tiene que pagar las cuentas al final de mes pero a mí me pasó por ejemplo con el ETM yo en verdad di mi corazón por ETM sin recibir nada a cambio y hoy día tres años después o cuatro años después financieramente hablando en networking en la manera en cómo veo la vida la cantidad de gente que me escribe de vuelta la cantidad de oportunidades comerciales que tengo alrededor de de lo que he generado es mucho mayor de lo que yo jamás me hubiera imaginado pero no estoy pensando en eso cuando lo estoy haciendo porque si lo pensara quizás pondría la calculadora y la calculadora como dicen en el fútbol chileno es lo peor que uno puede hacer como ya bueno cuántos puntos nos faltan para clasificar ya cuántas lucas me faltan para llegar a fin de mes no loco viene el otro a ofrecerme o sea a pedirme ayuda cuando estamos en una empresa de servicio estamos en una empresa de producto piensa cómo ese servicio y ese producto van a ayudar al otro y veamos cómo sale ok entonces de vuelta lo que les decía la gente no quiere hacer negocios con el mejor la gente quiere hacer negocios con el que le genera mayor confianza me ha pasado ahora en Israel yo no soy el gallo más guau del mundo soy un gallo relativamente inteligente movido que me gusta trabajar harto que soy comprometido con la gente con la que trabajo y todo pero no soy el no soy un premio nobel ni soy no tengo un phd en ningún tipo económico no soy tan bueno negociando como que tengo un montón de falencias pero la gente cuando me llama y me pide que los represente en Israel o que los ayude a hacer negocios me llaman porque saben que soy bueno porque saben que quiero ayudarlos y porque cuando les digo algo es verdad la gente no está buscando al mejor abogado está buscando al abogado que mejor te va a representar somos ese mejor partner para el otro o no no se trata de conocimiento se trata de otras cosas que están alrededor del conocimiento el conocimiento es muy importante sin conocimiento no puedes dar una buena gestión pero está acompañado con empatía está acompañado con con creencias está acompañado de verdad está acompañado con quien en verdad te estás poniendo al otro al principio antes que a ti ahí es donde se generan las relaciones reales ok el quinto valor o el quinto secreto tiene que ver con que seamos capaces el día de mañana cuando uno es capaz de hacer estos cuatro puntos también ponerse en el lugar de recibir es decir dar la oportunidad de que el otro también te dé de vuelta eso es muy importante no porque uno quiera recibir sino porque el dar el espacio para recibir es parte del dar es como en un matrimonio o en una relación más de de arriba abajo el que está arriba en general se pone en una posición como oye pero no te preocupes yo estoy bien así como uno no da mucho espacio para recibir pero el dar el espacio para recibir es una forma muy importante de dar entonces para poder cerrar el círculo de estos cinco secretos es ser capaz de entregar y de recibir pero no recibir para recibir sino porque el recibir también es una forma de entregar les repito todo lo que les estoy contando ahora más o menos está en este libro que se llama The Go-Giver no tengo no gano ningún peso por recomendar el libro pero pero les digo a mí es un libro que lo tengo en verdad en verdad en el velador de mi pieza y lo releo o lo trato de releer una vez al mes porque las cinco cosas que les estoy diciendo suenan muy bien y son súper aplicables y fáciles de aplicar pero el día a día te come uno se lo olvida y vuelve a estar en el mundo transaccional y vuelve a pensar en ah chuta y qué gano yo con esto porque es lo natural y es lo que estamos acostumbrados es la forma en que estamos acostumbrados a vivir pero si uno pone estas cinco cosas y se las recuerda y se las recuerda y se las recuerda uno empieza a vivir de una manera muy distinta solo para terminar me gustaría dejar una frase que no es mía que se la escuché o sea la leí en un libro y también se la escuché a ¿cómo se? a Cooper a Victor Cooper que que lo considero mi amigo aunque no creo que él se considere mi amigo que es una frase que que yo creo que a mí me 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 identifica mucho y creo que es transformadora en términos de cambio de vida que es que lo más importante en la vida es hacer que lo más importante realmente sea lo más importante yo creo que todos nosotros queremos tener un buen pasar todos nosotros queremos ser exitosos en las cosas que hacemos todos nosotros queremos ser buenos papás buenos esposos buenos ciudadanos etcétera etcétera pero a veces el día a día nos olvida nos hace perder el foco de qué realmente es lo más importante yo creo que si en verdad hacemos que lo más importante sea lo más importante vamos a ser capaces de hacer negocios mucho más exitosos generando valor generando redes reales poniéndonos en el lugar del otro entendiendo que el otro a veces es más importante que uno y cuando uno es capaz de hacer eso y vivir en forma colaborativa teniendo colaboración radical uno es capaz de romper cualquier cosa eres capaz de llegar a lugares donde jamás te imaginaste que ibas a ser capaz de llegar pero eso solamente puede funcionar cuando uno sale del centro de uno mismo da uno mismo en el centro de uno mismo